a Iván Mauricio Pérez. ¿Ivan Mauricio Pérez es el de quién? Compromiso, compromiso ciudadano. El de Fajardo. Ser el de alguien es que es muy triste, es muy triste, es cierto. Sí, es total. Por lo menos tiene la mano de Fajardo. Pero no solo de él, no solo de él, de muchos como que su mayor mérito es ser el de Uribe o el de Fajardo o el de Fico. Pues ese es su mayor mérito, de verdad esa es la forma como usted se le vende a la ciudadanía, diciendo yo soy el de alguien más, pues me parece vergonzoso realmente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es un buen candidato, me parece un buen candidato. Triste lo que le hizo el Partido Verde, lo que hay que decirlo pues. De esas cosas que no se hacen, que le hizo, está bien el cálculo pragmático, pero en términos éticos eso no se hace. Creo que eso no se hace, pero bueno, pues ya pasó. La política dinámica. Además un partido como el Partido Verde, pues, de pronto no ha tenido como ese historial de hacer este tipo de jugadas. De jugadas, de jugarretas. Exacto. Exactamente. Carlos, Iván Mauricio Pérez. ¿Sirve que sea el de Fajardo? Miren, yo creo que él no se está vendiendo como el de Fajardo y no lo estoy defendiendo. Él es de Compromiso Ciudadano, que ha sido un movimiento que se ha construido en estos 20 años en la escena municipal y departamental. Y es, podríamos decir, el movimiento que ha generado muchos cambios en la ciudad y en el departamento. La cuestión es lo que están planteando ustedes, porque lo decían en el Centro Democrático, lo traemos aquí. ¿Qué pasa con Compromiso Ciudadano y el fajardismo que tiene tanto eco a nivel nacional hoy en día, que tiene tanta buena opinión a nivel nacional? Y, sin embargo, en Medellín y en Antioquia, que han hecho grandes cambios y transformaciones, hoy cuentan con tan poca popularidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicar ese fenómeno de Compromiso Ciudadano y el fajardismo en Medellín y Antioquia, cuando hace muy poco tiempo eran, digamos, casi el movimiento hegemónico en Antioquia? No, pero fue tan su tierra. Yo tengo una hipótesis ahí que explica un poco eso. O sea, realmente fue el voto de opinión el que montó a Fajardo, que es una excepción en las gobernaciones. O sea, eso fue una excepción completamente. Pero una colega, con quien estudié también la maestría, ella hizo la tesis de maestría sobre ese caso en particular. Y una de las conclusiones que no se me olvida es, cuando fueron a entender por qué el candidato de Fajardo había perdido en Urabá, que es ningún otro gobernador había invertido tanto en un territorio como en la gobernación de Fajardo en Urabá. Sin embargo, su candidato perdió en Urabá. Entonces, una de las respuestas que le daban, imagínese esto como tan concreto, es que Fajardo gobernó por Urabá, pero no con Urabá. No lo estuvo en cuenta. Exactamente, es decir, yo creo que... No contó con su opinión. No le hizo caso a lo que... No, yo me refería quizás a otra cosa y es que sí, en la gobernación hay una tradición un poco más clientelar de gobernar. Entonces, es decir, es... Y yo... Eso sí es peor. Exactamente, es decir, yo me maté 10 meses en su campaña, un año en su campaña... Y no me dio nada. No hay nada para mí. Pero ojo, eso es de persexta. Eso no debería ser así, pues.